¡Gracias! 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 Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento su obra. Sé que eres fiel en la batalla y en momentos duros ahí estás. No hay nada que pueda intimidarme, reconozco quién va conmigo. Y por su mano haremos proezas tan grandes que no imaginamos. Amparo y fortaleza eres tú. ¡Gracias! ¡Gracias! Él es la espada para conquistar. Él es el refugio contra los ataques. Es el escudo para combatir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!